Bienvenidos a IberMadrid hoy os vamos a enseñar los productos más vendidos del mes de marzo como siempre como todos los meses os vamos a enseñar los productos que más han vendido en el mes de marzo y bueno vamos a empezar con ello vamos a hacer un top 10 ya sabéis que siempre excluimos pilas bombillas que normalmente suele ser las cosas que más por cantidad son las que más se venden y os vamos a enseñar también alguna cosilla que no normalmente no os hemos enseñado sí que es cierto que repetimos alguno porque siempre hay alguna cosa que se vende muchísimo y que hay que ponerla pero bueno pues vamos a ir enseñando entonces con el top 10 tenemos aquí nuestro dispensador de rollos de papel para poner el papel de cocina el papel alba el papel de aluminio bueno pues es un producto de la marca metal text que se está vendiendo muy bien va a cuatro en uno porque también podéis poner los especieros aquí arriba y bueno pues deciros que la verdad es que hay varios modelos pero el que se está vendiendo genial y muy bien este mes bueno el mes de marzo ha sido este de cuatro en uno con pues para poner eso el papel de aluminio papel alba y papel de cocina y luego los especieros aquí arriba con el número 9 tenemos nuestros cuelga fáciles que en este caso queríamos enseñarlo porque creemos que es una la verdad es que se ha vendido muchísimo este mes y es un producto muy útil en casa y que normalmente todo el mundo tiene pues para calguar los cuadros para poner una lámina bueno pues lo que queráis sin hacer agujeros ya sabéis que es con un clavito simplemente con un martillo y bueno que sepáis es que tenéis varios tamaños ese es el tamaño pequeñito y este es el tamaño grande de tres con tres clavos luego hay uno intermedio y esto es de la marca colis que fue uno de los pioneros en sacar este producto y bueno aunque hay muchas marcas nosotros ahora mismo ya trabajamos con colis que es una de las de las mejores con el número 8 nuestro quitamanchas de kiriko la verdad es que ya hemos sacado algún producto de kiriko que funciona bastante bien en el tema de perfumería o limpieza como el detergente bueno hay detergente tenemos también suavizante bueno elegía bueno hay un montón de productos de kiriko que podéis verlo en nuestra web o en la tienda física pero este mes se ha vendido bastante el quitamanchas oxy color que bueno que lo quitáis para que lo echáis para la lavadora para quitar las manchas de vuestra de vuestra ropa un producto indispensable para tener en casa con el número 7 nuestros bandejas para freidora de aire muy útiles para no manchar la freidora de aire lo ponéis debajo y ponéis aquí el producto y la verdad es que funciona muy bien hemos vendido muy muy bien tanto los papeles que los hay de tanto de y billy que ahora mismo son los que tenemos o de fack el man también funcionan muy bien y son muy parecidos y luego también hemos vendido los de los moldes que de silicona del ecue que también se han vendido genial y lo que pasa que están agotados y hasta dentro de un mes o así no van a venir hasta mayo así no nos han dicho que no llega ninguno pero bueno que sepáis que los tenemos todavía los de papel que funcionan muy bien y que sobre todo que no tenéis que limpiar que viene aquí que la grasa se queda aquí todo bueno todo lo que todo lo para no manchar y limpiar y ya sabéis que la cocina rápido es rápida fácil y sencillo con el número 6 nuestro microwave del ecue como ya os enseñamos en el vídeo que os dejo por aquí por si queréis verlo donde podéis hacer hamburguesas a la parrilla sin tener que manchar en el microondas fácil y queda muy bien la verdad es que queda bastante bien que es una parrilla lo podéis usar también al horno bueno pues es un producto muy interesante y que se está vendiendo genial en este mes y que cada vez se usa se usa más y se y bueno se estaba está funcionando muy bien con el número 5 nuestra nevera portátil nuestra nevera portátil de 29 litros de sp burner bueno pues ya sabéis que tenéis varios modelos pues tenéis de 24 litros 52 ahí con ruedas bueno hay un montón de modelos que ahora que viene ya el buen tiempo pues podéis llevarlos para llevar vuestras bebidas frías y bueno en este caso el de 29 litros que es bastante manejable como podéis ver no pesa excesivamente mucho pues es la que más la que más se vende y sobre todo que tiene capacidad pues eso en este caso tiene para 50 latas 50 latas es decir que poco así que pues un producto que podéis conseguir también en nuestra tienda física o a través de nuestra página web con el top 4 que no lo tengo aquí porque ocupa muchísimo es nuestro carrito de té que os dejo por aquí también el enlace al vídeo donde os explicamos cómo funcionaba y bueno pues para que veáis que es un producto que se está vendiendo ahora súper bien y que bueno que es un está muy chulo y la verdad es que muy cómodo para quien lo quiera en casa para poder transportar productos o para lo que necesitéis luego en el top 3 entramos ya en el top 3 tenemos una novedad de tatay que es nuestro pongo todo en este caso es en es la nueva sección la nueva colección de tatay que lo tenemos en color verde que sería este o en color blanco ya os enseñaré las novedades de tatay en un próximo vídeo estoy pendiente de recibirlas para poder enseñaros lo es un pongo todo de 65 litros que funciona muy bien se están vendiendo genial ya sabéis que los pongo todos yo es algo que todavía no me explico pero se venden muy bien hay gente que los utiliza de papelera de los bueno pues para lo que queráis y estos son la nueva gama que están funcionando muy bien gris verde y blanco si no recuerdo mal a lo mejor se me escapa algún color pero que ya me ya hay tantos que ya se me va con el top 2 nuestras fundas guarda ropa transparentes de la marca saplex que ya os las he enseñado alguna vez bueno pues es un saquito donde podéis bien en 6 unidades y podéis guardar vuestra ropa para que no pues eso para hacer el cambio de armario y que funcione ya os digo es un producto que se está vendiendo a las mismas maravillas porque la gente lo usa mucho ahora para guardar la ropa y en el top 1 que también ha habido nuestro tdt en este caso hemos vendido varios modelos de tdt se han funcionado genial os enseñamos un vídeo explicando que iban a cortar toda la transmisión de los canales antiguos y que ya iban a poner el con hd y meditaréis un tdt nuevo con dvb t2 en este caso pues este es uno de ellos que lo hemos vendido de hecho ya está agotadísimo o sea otra vez o sea es algo que la gente que ha ido de semana santa por ejemplo a las casas del pueblo etcétera etcétera que tenía el sistema antiguo pues bueno pues ha decidido comprar el tdt para poder ver las televisiones que tenía pues eso en las segundas residencias etcétera y todavía nos siguen demandando tdt así que bueno si necesitáis alguno dados prisa porque cada vez está costando más tenerlos hemos conseguido varios modelos pero ya se están agotando así que nada bueno este es el top ventas del mes de marzo espero que os haya gustado no sé si echáis en falta algún producto si creéis que sobre alguno o si os llama la atención que hay alguno de los que más han vendido os ha gustado este vídeo darle por aquí recordar suscribirse a vuestro canal para no perderos ningún vídeo y ya sabéis que podéis encontrar nuestros productos en nuestra tienda física a través de nuestra página web suscríbete a nuestro canal